qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí de sus amigos los cachirules y el pibe argentino lisandro estamos otra vez reunidos aquí para la tercera entrega de la historia de los mundiales el día de hoy comenzó bueno nos toca el tercer mundial en la historia que es nada más nada menos que el de francia mil novecientos treinta y ocho este pero antes de comenzar vamos a saludar al equipo que está conectado con nosotros aquí a mi derecha el buen roger cómo está roger saludos me encuentro muy bien gracias a dios espero que ustedes se encuentren bien y pues vamos a darle a otro episodio no otro programita de los mundiales la historia de los mundiales ahora como bien lo comentan nos toca francia mil novecientos treinta y ocho y pues vamos a dar unos datos interesantes y explicarles no qué qué para qué este equipos este participaron y pues quién resultó campeón vamos a darle vamos y también saludo hasta la ciudad de méxico al buen manzanas cómo estás carnalito bien bien aquí desde la ciudad de méxico entre el sub y viendo el partido de fútbol y pues vamos a darle no para el tercer mundial como dice el buen roger con datos interesantes y pues seguimos avanzando en esta aventura vale y también saludo hasta argentina al buen lisandro lich y cómo te encuentras cómo estás todo bien por suerte acá emocionado por la nueva entrega como dicen los chicos a darle con todo a los datos y contar un nuevo episodio más así es pues ya como lo comentamos el tercer mundial en la historia organizado por la fifa francia mil novecientos treinta y ocho este mundial pues este tiene también cosas interesantes tiene ahí un un tema medio político medio político medio por qué este por guerra preguerra y este pues vamos a darle mi buen a ver quién quién quiere iniciar con con este la elección de la sede ahí arrancó bueno partiendo que para como los países que querían hacer el mundial eran tres uno de los países era obviamente francia que se postuló la alemania nazi quiere postularse en ese momento ya que hitler vio como buen modo el mundial en que se organizó en italia y dijo es la oportunidad de que ahora se muestra alemania y como tercera postura para organizar el mundial estaba argentina mi querida argentina e argentina se postulaba como el único país de sudamérica y de hecho de américa y argentina contaba con un acuerdo que se había hecho en previo al mundial de uruguay donde estaba establecido que acuerdo iba a ser un mundial en europa y un mundial en américa el primero se hizo en américa el segundo se hizo en europa y argentina ya decía soy el único anfitrión sería para que se postule como organizador de de américa así que seguro lo dan a nosotros en la votación se dio una particularidad obviamente ninguno votó a a los alemanes pero 14 votos fueron para francia y solamente 4 votos fueron para argentina lo cual argentina se enojó ya que era como que no iban a cumplir con con lo pactado de arranque y dijo está bien lo organiza francia pero entonces argentina no se presenta de hecho muchos países de sudamérica optan por esa por esa postura así es bien lo comentas pues argentina ya aseguraba el mundial en su país pero la verdad pues ahí por presiones políticas y presiones de la gente de la misma fifa pues se decide que sea el mundial en tierras europeas en francia como bien lo comentábamos mira tengo algunas situaciones que comenta el buen lisandro este mundial se caracterizó por el ambiente prevélico que ya se vivía en europa en el bloque europeo creo que estos años fueron la antesala al principio de la guerra mundial por lo tanto y aparte del famoso boicot americano este mundial otra vez se caracteriza por la participación de muchos países europeos fueron 12 países europeos dos americanos en este caso fue brasil y un este debutante que era cuba que daría una muy buena impresión en este mundial y este un país que se en ese entonces era de los países bajos no las indias orientales que actualmente es es indonesia no eh vuelvo vuelvo a repetir como lo comentaba lisandro eh los países americanos eh deciden no ir al mundial entre ellos méxico de su segunda este no participación en un mundial méxico se une al boicot americano por lo que comentaba lisandro de hecho hay un hay un dato en el cual eh jules rimet un año antes o dos años antes de de este evento eh viaja argentina él habla con los directivos argentinos y prácticamente en esa reunión este no oficial eh como que cierran el trato ¿no? de que este en su momento eh argentina sería la próxima sede del del mundial lo cual no fue así eh se decide que sea eh de nueva cuenta en Europa y básicamente esto yo creo que fueron las las situaciones políticas ¿no? se vivía un ambiente muy tenso sobre todo en el bloque europeo por por la este llegada de una posible guerra a nivel mundial y de alguna manera argumentan o la historia argumenta que que se decide que se haga en Francia para tratar de calmar un poco los ánimos entre entre la 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 población de los países europeos bajarle un poquito la presión a este este tan tenso eh ámbito ambiente que se que se vivía ¿no? por por eso es que eh se eh cuenta la leyenda que que es por lo por lo que la FIFA decide que vuelva a ser en Europa el mundial de hecho si este los los la la ¿cómo se llama? lo lo tenso que estaba en Europa de hecho hubo había un partido de Suiza contra Portugal que este se iba a disputar en Lisboa y este y los los suizos no quisieron viajar a Lisboa para porque tenían que pasar por España donde estaba en guerra y no 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 querían cruzar por ahí de hecho el partido se 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 pospuló y se puso bueno se cambió de sede que fue en Milán y ahí fue donde los los suizos ganaron ganaron el partido y pues se metieron al mundial y otro dato curioso también de Cuba Cuba fue porque había tres candidatos de 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 o sea de la zona que era Cuba Costa Rica y si no mal recuerdo era Guayana Francesa pero pues por recursos económicos los 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 costarricenses y lo y Guayana Francesa no pudieron este disputar esos partidos ¿no? y no tenían los recursos para ir a Europa y pues prácticamente Cuba sin tener partidos para para la eliminación este fue directamente al mundial los cubanos por eso asistieron a este mundial sin jugar ningún partido de 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 eliminatorios ajá eliminatorios sí decía en base a Austria eh se figura como candidato del mundial pero de hecho tenía que jugar contra Suecia pero como previo a justo al mundial lo invaden los nazis y se convierte en Alemania nazis le quita nueve de sus jugadores para llevarlos a su selección ya que lo consideraba como nuevo territorio alemán y sumado a eso eh por eso queda como por decirlo entre comillas eliminada y pasa directo Suecia sin tener que jugar los octavos de final o primera ronda como le quieran decir así es muy buen dicho y bien lo comentas a usted ya no pudo este participar por por el tema de de la invasión alemana este bueno en este mundial se maneja el mismo sistema de de competencia que en el mundial anterior que fue una eliminación directa a partir de octavos de final en caso de empate pues iba a prórroga y si este se mantenía todavía pues se decidía en un segundo partido ya al siguiente día al siguiente día o en los siguientes días ¿no? y pues varios partidos este se acontecieron de este modo ¿no? Miguel Manzanas ¿tienes las sedes por ahí? no tengo los equipos participantes vámonos con los equipos échale Alemania Bélgica Brasil Cuba Checoslovaquia Francia Hungría Irlanda Indias Orientales Neerlandesas Italia Noruega Países Bajos Polonia Rumania Suecia Suecia y Austria y en este mundial Alemania ya se presenta como como Alemania Nazi ya ya con el control de 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 Hitler ya se presentan con con la bandera del símbolo del símbolo Nazi así es muy buen Manzanas eh bueno también bueno las sedes aquí las tengo eh se jugaron fueron en un total de diez estadios ubicados en nueve ciudades dos de ellos pues fueron en en París que fue el estadio de Colombos Colombes perdón el parque de los príncipes este uno en Marsella que es el el velódromo el state velódromo eh el parque les puré de Burdeos el estadio de de León fueron algunas de las sedes que se utilizaron en este mundial de hecho eso fue un un factor también en el que se decidió más también por por la candidatura de Francia ya que tenían más estadios mejores estadios y mejores eh rutas de transporte para llegar a ellos así es otro otro dato importante y no habíamos tomado ese ese dato eh los balones en ese entonces no había balones Nike no había balones Adidas el el que se encargaba de distribuir balones para la copa del mundo fue una marca que ya desapareció son los balones Allen que son los los que los que surten este a los mundiales este balón eh sufre un cambio anteriormente era un balón que se se cosía con doce gajos en este mundial el balón presenta trece para poner un gajo central en la parte de las costuras del balón y evitar un poco también el que el que los jugadores se se lastimaran porque era muy frecuente que sobre todo en los en los toques de cabeza en los remates de cabeza las costuras este les lastimaban a los a los jugadores y imagínate un balón de 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 cuero casi que era en ese entonces y con con esa costura pues sí si ahorita te dan un balonazo como duele ahora imagínate en aquel entonces con uno de cuero con uno de cuero y con costuras ahí sí te dejaban marcado ¿no? te dejaban el balón impregnado ahí en tu piel y que no lloviera porque imagínate un balón de esos mojado ha de haber sido terrible así es mi buen liche este pues ya no ya ya sabemos cómo fue la decisión de esta sede de esta sede mundialista y de las sedes para los partidos y pues este mundial arrancó directamente como bien lo comentamos en octavo de final ¿no? así es arrancó el primer partido el 4 de junio y lo disputó Alemania nazi versus Suiza como había dicho hoy era la firme candidata a Alemania en esta llave ya que era como que tenía lo mejor de Alemania y lo mejor de Austria en un estadio histórico del parque de los príncipes el parque de los príncipes era como que las selecciones básicamente que habían llegado en el anterior mundial a semifinal se habían juntado y habían hecho una mega selección eso es lo que querían hacerle ver al mundo sin embargo ese partido terminaron uno a uno fueron a largue y como habían igualado tuvieron que que hacer un segundo partido que se hizo cinco días después el 9 de de junio donde Alemania terminó cayendo con con Suiza por 4 a 2 y llevándose la sorpresa ya que los alemanes en la primera ronda quedaron afuera así es otro dato sobre este partido sobre esta Alemania es que bien lo comentabas armaron un equipo muy muy competitivo se esperaba mucho de este equipo pero fue porque también agregaron jugadores del bloque austriaco que ya estaba conquistado y se unieron a las filas del cuadro de la Alemania nazi exacto 9 jugadores para ser exacto exacto así es mi buen Roger tienes el siguiente partido de octavos de final así es ya fue el día siguiente el 5 de junio fue Francia contra híjole Bélgica Francia contra Bélgica perdón fue ese nada más a un partido donde los franceses ganaron 3-1 y en el mismo día igual Italia jugó contra Italia contra Noruega donde también los italianos ganaron 2-1 en ese encuentro una Noruega que también hacía su primera presentación en un mundial un equipo pues sabemos que últimamente pues no lo hemos visto en mundiales pero hacía su presentación y sí le mostró cara y le mostró resistencia al cuadro italiano te tienes ahí el otro partidito muy buen Lichi otro de los partidos había sido Checolovakia con con Holanda que le gana 3-0 los Checolovakos en ese partido se impusieron de manera rotunda con con goles de Cosrlet eh Nagendi y Saman todos fueron el último fue en tiempo suplementario todos en tiempo suplementario perdón el otro partido muy bueno que se disputó también Brasil contra los Polacos un partido muy 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 bueno donde quedaron 6-5 partido buenísimo un partido en el cual bueno la selección de Brasil pues traía el gran Leonid a Brasil a mi buen mandanas así es es un partido muy cerrado un partido muy disputado y como bien comentas empieza a a despuntar en ese entonces su su estrella ¿no? el el gran futbolista Leonidas que más adelante sería un factor importante para conseguir más logros en la selección brasileña así es Leonid Leonid a Silva mejor conocido como el diamante negro así es como Roberto Palacelas como Roberto Palacelas y ahora los resultados pues fue el de Hungría que arrolló y aplastó a Indonesia 6 goles a 0 fue un debut muy pues muy doloroso para el equipo asiático ya que pues se presentan contra una Hungría que iba a llegar muy lejos en este mundial y pues se lleva 6 goles este así de de entrada en un mundial un dato también en el partido de Brasil este Brasil Polonia pues que Leonidas Brasil ha metido un gol descalzo ¿cómo ven esto? órale sí pues las las situaciones que que se presentaba ¿no? en estos mundiales ¿no? esas esas este cosas este características ¿no? que presentaban las estas estas situaciones ¿no? no no recuerdo muy bien cómo estuvo esa esa situación pero sí efectivamente fue una de las cosas que que marcaron ¿no? de esos pequeños detalles que marcaron este mundial en la en cuestión deportiva sí fue más que nada pues ya está muy muy dañado el campo y por el mismo lo que comentábamos el balón que era muy pesado el lodo que había ya en el terreno de los juegos pues él decide quitarse los botines para que se los repararan y se los limpiaran y en eso pues le cayó el gol y minutos después pues el árbitro ya lo obligó otra vez a que se pusiera los botines para seguir con con el encuentro así es el otro resultado también los cubanos contra Rumanía la sorpresa la sorpresa y su primer mundial o sea es debut de los cubanos y empatan en el primer partido 3-3 se van a prórroga quedan empatados 3-3 y después a unos días Cuba le gana a Rumanía 2-1 y su primera victoria en mundiales de Cuba su primera participación y su primera victoria como ven esto y se va a cuarto de final se va a cuarto de final mira Cuba ha llegado a cuartos de final en el 86 bueno si en el 86 si tienes razón un un dato curioso de este de este encuentro del segundo del de Cuba Romagna el arquero este pues decide ya no participar en el encuentro y decide mejor ir a narrar el partido para una televisora de su país y pues aún así sin el arquero titular y la figura del equipo cubano pues logran avanzar a cuartos de final curioso este dato ¿no? tipo Jorge Campos un plurifuncional y el otro partido es el de Suecia Austria que estaban comentando que ya no se jugó y pues Suecia pasa directamente a cuartos de final así es llegó a los cuartos de final que ahí juega con Hungría eh llegó sin irónicamente a cuartos de final donde pierde no jugó contra Cuba Suecia 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 juega contra Cuba y gana 8-0 en un contundente pues marcador ¿no? luego 8 goles le mete a Cuba me lo confundí con el sueño de los cubanos ah, sí es que es Suecia y Suecia juega contra Cuba y Suiza contra Hungría así es Sí, bueno el partido el partido que más llamó la atención en estos cuartos de final pues fue el local Francia recibiendo nada más y nada menos al campeón defensor ¿no? a los italianos en un partido la verdad que tuvo mucho mucho morbo en el tema de que pues los italianos al presentarse en el partido pues salen con un uniforme negro y haciendo el saludo que ya conocemos este que le hacían a su presidente a su dictador Benito Mussolini y pues esto no le cayó en gracia al público francés y y fue una un verdadero abucheo y y reclamos por la actitud de los italianos y ya en el terreno del juego pues fue otra cosa ¿no? Sí, claro sí ya en cuestiones deportivas ya fue fue diferente este partido se lo lleva la selección de Italia tres goles a uno y con esto avanza a las siguientes rondas en finales dato o sea un dato hasta aquí que nos había dado es la primera vez que la selección anfitriona queda eliminada y no puede ser campeona en su casa exacto un dato con eso así es Miguel Lichi de ahí bueno el otro partido que se jugó de estos cuartos de final fue el Brasil Checolovakia en el cual pues también se tiene que decidir en dos partidos en el cual el primero pues quedan en un empate a uno este y bueno se tiene que jugar un siguiente partido ¿no? Miguel Raya así es dos días después donde los brasileños pues ganan dos uno a los Checolovakos y se clasifican a la semifinal donde ya pues ya se esperaban a Italia ¿no? un partido pues ya este yo creo que desde ahí fue que Italia y Brasil ya empezaron a tener roces ¿no? desde esa semifinal épica ¿no? así es y bueno ya el partido que comentábamos hace un momento pues el de Hungría contra Suiza en el cual los húngaros pues también se llevan la victoria y avanzan también a semifinales una Hungría que en aquel entonces pues era un equipo poderoso y un equipo que pues jugaba bien al fútbol ¿no? Miguel Lichy Sí ese partido no no lo vi bien pero obviamente Hungría hizo un muy buen mundial a través por algo llegó tan lejos y sí le ganó 2 a 0 así es 2 goles a 0 y bueno bueno las semifinales de este mundial Francia 1938 pues quedaron se jugaron el 16 de junio en la primera semifinal Italia contra Brasil en Marsella desde el estado de Marsella donde Italia fue contundente contra Brasil 2-1 bueno un partido muy apretado muy bueno y pues la campeona del mundo que estaba este que estaba pues peleando ese título ¿no? más que nada este gana Brasil y se mete a su segunda final consecutiva un dato para agregar ahí es que hasta el día de hoy no se sabe por qué pero Brasil no jugó con sus tres figuras principales de hecho como habían comprado el pasaje a París y lo incentivaban con ese argumento de ya tenemos el pasaje ya tenemos todo así que ustedes tienen que ganar nada más finalmente pierde pasa a Italia pero el orgullo de ellos no les dieron el pasaje se los quedaron ellos y los italianos se tuvieron que ir en tren así es es un dato que pues ahorita en la actualidad pues sonaría algo ridículo no absurdo pero pues en aquella época como eran las cosas que pues no había para otro vuelo otro otro avión para trasladarte de un mismo país tan solo a otra ciudad pues estaba complicado y pues los brasileños le hacen la 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 trampita ahí a los italianos como por lo que estaban viviendo no estaban viviendo pues en una guerra en el comienzo de una guerra en Europa pues también había muchos mucha falta de recursos no para para todos los países yo creo que estaban en una en una época pues de de poco dinero para para cada para cada federación así es Miguel Manzanas la otra semifinal Hungría Suecia sí fue un partido en el cual ya Hungría ya se sabía que era una una potencia futbolística un equipo muy bien orquestado un equipo con jugadores ya muy este encanchados ya con mucho oficio y pues el marcador es es contundente no es es un marcador de de cinco a uno en el cual este Hungría accede a su primer final de campeonato del mundo y se enfrentaría al al actual campeón que es que es Italia un dato interesante que Hungría hasta la semifinal es cuando le meten este su primer o sea le meten un gol a Hungría partidos anteriores ganó seis cero y dos cero es su reciben su primer gol en la semifinal así es muy bueno pues ya jugaron las semifinales ya teníamos a los dos equipos participantes por el o que iban a disputar el tercer lugar ya los dos finalistas una cosa también curiosa de este de este de estos dos partidos que se celebraban el mismo día de Huelich sí en sí todo casi toda la copa del mundo se celebraba el mismo día sacando el partido de Alemania como partido inaugural los octavos de final fueron todo programado el mismo día y misma hora los cuartos de final mismo día y misma hora la semifinal lo mismo y como decís vos dato curioso el tercer puesto y la final se juegan el mismo día y a la misma hora siendo el 19 de junio a las 5 de la tarde los dos bueno Brasil obviamente se enfrenta con Suecia por el tercer puesto donde Brasil consigue un contundente 4 a 2 pero donde se le había hecho complicado ya que en los primeros minutos recibió un gol y llegó un momento que estaba perdiendo 2 a 0 pero después lo pudo remontar empatar e incluso dar vuelta y golear 4 a 2 así es empezaba Brasil a mostrarse al mundo a empezar a a demostrar el jogo bonito digo no les alcanzó para la final pero pues sí les alcanzó para el primer tercer lugar siendo pues el único equipo ahora sí de Sudamérica en participar y pues consigue un meritorio y nosotros como americanos pues orgulloso tercer lugar ¿no? sí así es y también dato curioso ¿no? los dos partidos acaban 4 a 2 así es así es así es el otro partido pues la gran final la gran final de de Francia 1938 no era la la esperada porque pues todos querían ver a la Francia en su mundial jugando una final pero pues no pudo no pudo ser así y llega el campeón vigente Italia contra la sorprendente Hungría que bien lo comentaba Roger pues no había recibido goles hasta semifinales y se da un partido interesante en el estadio de Colombia en París nada más y nada menos que el 19 de junio de 1938 como bien lo comentan Manzanas un 4 a 2 en el que Italia se corona campeona el campeón defensor pudo ser campeón de nuevo y volver a ser campeón defensor en el próximo mundial exacto así es otro dato el técnico este es el único técnico en la historia que han ganado dos mundiales es lo que comento que tiene el récord el récord hasta la fecha esa ha sido la única selección que ha sido campeona en mundiales ok yo aquí tengo rápidamente tablas de goleo individuales tengo al gran Leonidas da Silva brasileño con 7 anotaciones Yula Zengeler Hungría 5 tantos Silvio Piola Italia 5 tantos Georgi Zairozi Hungría 5 tantos Gino Colauzui Italia 4 tantos Ernest Willowiski de Polonia con 4 tantos y también tengo algunos datos rapidísimos de este mundial en los cuales en este mundial se marcaron 84 goles en 18 partidos con un promedio de 4.7 goles por partido que creo que es bastante bastante alto Hungría Hungría el equipo más goleador con 15 tantos seguido de Brasil con 14 tantos y en este mundial tanto Holanda como las Indias Orientales las dos únicas selecciones que se van sin anotar un solo gol así es muy buen manzanas bueno nada es un dato también que faltó Ernest Willowiski es el único jugador este polaco que ha metido 4 goles en un partido de mundial muy buen dato muy buen dato pues así es amigos esto es lo lo que aconteció en el mundial lejano 1938 que nos deja este mundial y Chique que puede conclusión puede llegar como conclusión y si bien hubo varios intercados varios países que en conflicto que decidieron no ir se vivió un mundial atípico a lo que se estamos acostumbrados ahora porque era más casi la Eurocopa pero así mismo se vivió un lindo mundial vivimos el primer mundial que el campeón no era el anfitrión y eso de mi parte fue como el primer cambio era porque si no era como estar acostumbrado el que gana el que organiza tiene que salir campeón manzanas pues si creo que estamos empezando a recorrer la historia de los mundiales vamos a ver poco a poco como van cambiando tanto formatos como ciertas datos curiosos que van a ir presentándose como van incorporando más equipos aquí en este mundial bueno pues caracterizado por dos conflictos un conflicto europeo por la situación bélica y en américa un conflicto deportivo por no haberse les otorgado la sede en el continente americano entonces son de los datos anecdóticos en los cuales se empiezan a desarrollar estos mundiales así es muy raros mundiales que se podía hacer de todo que podía decir sí o no o sea no era mundiales muy complicado más que nada como bien lo comenta el buen Fux y los datos curiosos que dio del portero de Cuba que mejor se fue a narrar el partido ahorita cuando vamos a ver eso un jugador que se quita los zapatos y mete gol descalzo nunca vamos a ver eso son mundiales muy raros pero pues como va pasando el tiempo pues ya se van perfeccionando y pues haciendo con más equipos y pues más más definido el mundial y con una forma más estructurada así es bandita pues un mundial ya lo comentaron mis compañeros un mundial diferente un mundial que en ese tiempo se trató de apaciguar las aguas tratar de que no fuera tan intenso el ambiente bélico se disfrutó en aquel momento y pues nada aquí les dejamos esta entrega esperando que les guste recordándolos invitándolos a que vean los episodios anteriores no me queda más que agradecerles y desearles una excelente semana que se cuiden mucho recuerden seguir estos programas tanto en Crónicas de la Cancha como en un argentino dice los dos canales de YouTube ahí están un buen Roger recuerden suscribirse compartir el video dejen sus comentarios lo que nos faltó decir si tienen algunos puntos que nos faltó comentarlos pues ahí déjenos háganoslo saber un abrazo de gol para todos suscríbanse comenten comparten y nos vemos para el próximo video que es mi buen Roger Brasil 1950 1950 por la segunda guerra mundial se brinca hasta 1950 así que nos vemos para el próximo video saludos sí y y y y y y y y y